Estamos pidiendo la presencia de alguna autoridad porque no estamos trabajando. Si bien el Estado nos permite trabajar porque nos dice, sí, ustedes pueden trabajar, pero el hecho es que no tenemos gente para trabajar. La legislatura, los colegios, no están trabajando hace un año y es el fuerte nuestro. El ANSES, cada vez descomprimen más el ANSES. Te imaginas que no estamos trabajando, no podemos trabajar, no nos están dejando trabajar. ¿Tiene un comercio? Sí, 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 acá enfrente. ¿En qué subro? El mío es almacén, despensa, mercadito. ¿Y por el tema de la pandemia ha bajado las ventas? Sí, por supuesto. Estamos trabajando a un 10%, un 30% en los mejores casos. Y te imaginas que no se puede sostener. Nosotros tenemos nuestras deudas que se nos han ido generando. Yo me mantuve, hay un montón de negocios que han cerrado acá en la zona. Y yo me mantuve vendiendo las heladeras que tenía, todo el trabajo de toda la vida. Tres millones evaluados hoy. De una carnicería entera vendí heladera. Un ayudo por parte del gobierno, por el sector gastronómico. ¿Usted recibió algún tipo de ayuda? No, no, jamás. Lo que estamos pidiendo es de que ni siquiera fuimos a pedir un subsidio o algo, porque sabemos la situación. Creo que somos los más conscientes en todo esto, de la situación. Y no hemos pedido, fuimos a pedir préstamo. Hay una mentira que dicen que están dando préstamo a los comerciantes, pero es mentira. Vos tenés que buscar dos garantes del Estado. Los trabajadores del Estado ganan dos mangos. Entonces a nosotros nos prestan según la ganancia del Estado, de esos trabajadores del Estado. O sea que no nos prestan ni para pagar la tercera parte de las boletas de luz acumuladas que tenemos. Los colegios no están funcionando, no vemos las perspectivas. Está entrando el invierno, entran las gripes y el Estado cuenta las gripes como caso y el que estuvo con un ingripado como caso positivo. Y te imaginas que se hace toda una bola de información falsa y bajo esa información falsa estamos quedándonos sin trabajo. Entonces nosotros pedimos la presencia del Estado, de algún funcionario del Estado, que nos dé algún tipo de acceso a tasa cero, préstamos a tasa cero mínimo, por lo menos un gesto de detener el Estado, de decir algo estamos haciendo, pero no hacen nada. Acá los únicos que van a quedar en pie van a ser todas las farmacias y todo el sector privado ligado al poder. Pero no. 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 Gracias por ver el video.